Bueno, estamos en comunicación con la diputada nacional Alicia Aparicio, que había estado charlando con nosotros hace algunas semanas sobre un anticipo sobre este proyecto de conectar el Delta, de saldar esta deuda, este reclamo histórico que tienen los vecinos del Delta de San Fernando, de Tigre, de Escobar y el Delta de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la diputada nos estaba contando de este proyecto que estaba impulsando junto con el NACOM y junto con distintas autoridades del gobierno nacional. Y ahora, la semana pasada, se ha anunciado una primera etapa de este proyecto, así que la molestamos de nuevo. Alicia, ¿cómo está? Cariel Gómez, ¿de qué pasa web? Sí, buenos días, ¿cómo están? Sí, realmente con mucha alegría porque a partir del pedido que fue allá por mayo con el presidente de NACOM, que vino a la Comisión de Comunicaciones del Congreso, y con la charla en ese momento también, con el diputado nacional Sergio Massa, que también es de la zona, y bueno, se han entusiasmado con el proyecto. Es una necesidad, es una reivindicación, como bien decía usted, histórica, y que viene a saldar una brecha tecnológica, porque a sólo 30 kilómetros, 28, 30 kilómetros de la capital, nuestros niños, niñas y adolescentes del Delta no tenían conectividad. Cuando comenzó el problema de la pandemia, ya habíamos hablado con ustedes, a mí me dio mucha angustia el hecho de que nuestros alumnos y alumnas de las islas iban a quedar bastante aisladas, sobre todo también que los viajes del Delta se habían reducido, y bueno, se quedaban atrapados solamente, digamos, con los cuadernillos en la isla, sin poder tener esa conectividad, esa frecuencia con sus maestros, que han hecho lo imposible como para llegar. Trabajaron muchísimo los docentes, la provincia de Buenos Aires envió los alimentos, porque los alumnos y alumnas del Delta almuerzan en las escuelas. Entonces, bueno, se pudo enviar a través de las lanchas colectivos, a través de un montón de, además de docentes, concejales, y demás de los distritos que tienen escuelas en el Delta, se organizó para que les llegue esta alimentación, que decidió la provincia de Buenos Aires utilizarla. Así que, bueno, charlando el tema, se pusieron a trabajar, se pusieron a trabajar y en tan corto tiempo yo fui siguiendo la parte técnica, ellos consultaron los técnicos del ENACON con cada uno de los distritos, y, bueno, en las experiencias que habíamos tenido con respecto a la conectividad del Delta, que San Fernando tuvo un tipo de conexión, Tigre, otro, de acuerdo a la distancia, a la topografía, y, bueno, se llegó a ver qué era lo mejor, y, bueno, el lanzamiento que, tanto con Nicolás Trota, que es el ministro de Educación, y, bueno, poder lanzar el plan Conectar, el plan, de nuevo, Conectar Igualdad, el programa Educando, y la plataforma Juana Manso, poder, que nuestros alumnos y alumnas del Delta puedan poder estudiar de esta manera, inclusive aquel que está haciendo la universidad, que es por un convenio que el ENACON hizo con las universidades, y con las empresas que brindan los servicios gratuitos, en las plataformas universitarias, y esto le da otra perspectiva al Delta. Es clarísimo, Alicia, como usted dice, había la necesidad de conectividad, en nuestro mundo se vuelve cada vez como una necesidad básica, la pandemia, sobre todo en el Delta, aceleró estos procesos, aceleró la necesidad, y ahora va encontrando una respuesta. Alicia, usted nos había contado de que la idea es acercar conectividad, la posibilidad de conexión a todo el Delta. Ahora, en esta primera etapa, lo que se anunció, es una pregunta, es una primera etapa, una conexión de instituciones educativas, de salud y de seguridad. Sí, la primera etapa se va a comenzar a través de instalación de antenas en los centros educativos que tenemos en el Delta, y bueno, los de salud y policiales, es decir, todo lo que es más institucional, pero las antenas, y además es una combinación entre antena y fibra óptica, ocupan un radio importante, que va más allá de la escuela, con lo cual los vecinos que están cercanos a las escuelas van a tener conectividad también. O sea que es importante en general la escuela en el Delta, que es una escuela que es el centro de la comunidad de esa zona, en donde los productores están cerca de las escuelas porque mandan sus hijos, porque cuando toman trabajadores, también necesitan que vienen con sus hijos a hacer el trabajo, porque ir y venir al Delta es imposible, porque nosotros, por ejemplo, en el caso del territorio San Fernandino o Campana, son dos horas de lancha para llegar al primer lugar, con lo cual tienen que pernotar, tienen que vivir en el tiempo que están trabajando, por ejemplo, para levantar el mimbrio, levantar el junco y demás, tienen que quedarse en la zona y necesitan para sus hijos escuelas, con lo cual hay una importante comunidad, rodeando las escuelas, con lo cual estas comunidades van a poder acceder a Internet de banda ancha, que es muy importante desde el punto de vista productivo también, porque van a poder colocar sus productos, poder venderlos, hacer acciones por Internet para mejorar su producción, su venta, sobre todo la parte comercial. Así que pasamos un poco de cerrar escuelas en el otro periodo a darles conectividad para nosotros, yo soy San Fernandina y para nosotros que nos cerraban ocho escuelas, entre jardines y escuelas primarias, sin entender esto que yo recién les contaba, de que son los centros de las comunidades de las escuelas, si la escuela no está, tampoco el productor consigue trabajadores que vayan al lugar y se instalen con su familia, que es la manera de estar cerca de su familia, en general son trabajadores que levantan cosechas y demás y se mueven con su familia, y es imposible porque si no hay escuelas o las escuelas quedan muy alejadas, las líneas no son rectas en Internet, no es que vivo a 100 metros y puedo llegar a la escuela, no, los arroyos no son todos transitables por las lanchas, con lo cual a veces hay que hacer un recorrido de media hora para llegar a la escuela, que por ahí si uno mide en línea recta están a 100 o 150 metros de la escuela, y esto es lo que no se entendía cuando uno le explicaba esta situación a la gente del gobierno anterior. Así que, felices con esto porque es para el Delta, el Delta, estoy hablando de los nueve distritos que componen el Delta bonaerense, es importante tanto para su desarrollo como fundamentalmente para el arraigo de los vecinos, vecinos que pueden trabajar a través de Internet sin tener que viajar y el costo que significa. En eso estaba pensando, Alicia, usted nos venía comentando cómo impacta claramente en el vecino históricamente isleño. Pero también, digo, esto le puede llegar también a dar un nuevo perfil a las personas que puedan acercarse, sobre todo, sumado a la conectividad, el avance que ha tenido el home office, ¿no? Quizás hay muchos profesionales, amantes de la naturaleza o cansados de la vida de la ciudad, que pueden optar por vivir permanentemente en una geografía como el Delta, si es que tienen buena conectividad y pueden trabajar desde ahí, ¿no? Claro, eso es importantísimo porque, primero, el que nació en el Delta le gusta y quiere volver al Delta, pero se encuentra con esa imposibilidad de su trabajo y mantener su familia. Esto le abre una posibilidad importante, no solo para el que nació en el Delta, sino para quienes, como bien decía, usted que puede venir a vivir, que le gusta la naturaleza y que puede estar trabajando. Por eso es importante tener escuelas bien conectadas, escuelas en condiciones, porque es lo primero que miran los papás, ¿no? Tener un buen centro de salud, un buen hospital, que nosotros, por lo menos los de San Fernando, están en muy buenas condiciones, tienen médico a las 24 horas, internación, o sea que hay en la ambulancia, o sea, poder tener esos servicios básicos con también la policía, y es importante poder llamar, hacer un llamado, generalmente la situación de inseguridad en el Delta es bajísima, pero siempre puede haber algún problema y poder estar comunicados y pedir el auxilio necesario, una se descompone, un familiar, y es importantísimo tener esta comunicación, y bueno, yo creo que después de la pandemia poder vivir en un lugar como el Delta y trabajar desde allí, para quien le guste la naturaleza, se abre un panorama muy importante. Clarísimo. ¿Hay alguna proyección, algún cronograma de estos trabajos? ¿Cuándo se espera empezar? ¿Cuándo se cree que esta primera etapa va a terminar? Yo creo que ya se puede empezar, ya tienen listo la parte técnica, por eso lo han anunciado, yo lo vine siguiendo, hace ya unos 20, un mes más o menos, que la parte técnica estaba finalizada, nos hicieron las últimas preguntas los técnicos, de algunas cosas que nos cerraban de distintos distritos y demás, y yo creo que ya está a punto de salir, vendrán las licitaciones, otra cosa importante es que lo van a hacer preferentemente con cooperativas de la zona, para dar un impulso a la reactivación económica también, así que la semana esta voy a comunicarme con el presidente de NACON, y charlaremos a ver cuándo se inician, si se inician en distintos distritos, si empiezan por uno u otro, hay que, eso todavía no lo sé, pero bueno, lo voy a consultar para ver, ha sido tan grande la alegría que no, y agradecer, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que ser agradecido en eso, agradezco a Sergio Massa, que realmente se preocupó por el tema, ni con la trota, y fundamentalmente con el presidente de NACON, por cierto, que puso a toda la gente, los técnicos tienen muy buenos técnicos a trabajar, y al presidente de la NACON, que tomó la decisión de que sea servicio público, el Internet, y que han puesto una fuerte inversión, y en el presupuesto hay una fuerte inversión dedicada a las líneas de conectividad, en zonas rurales, en zonas vulnerables, así que esta es una manera de igualdad de oportunidades, así que un agradecimiento por ser de la zona, que han tomado la decisión de conectar, digamos, zonas rurales, como son las zonas del Delta, así que bienvenido, y que bueno, que haya trabajo también para nosotros, no solo el trabajo indirecto, que va a generar la posibilidad de ver con esta imprecha tecnológica, sino también el directo, que va a ser a través de las conexiones, el trabajo que se va a desarrollar, o sea, todo suma. Bueno, y en un momento tan difícil, estas buenas noticias resaltan el doble. Le agradecemos a la diputada Alicia Paricio por este rato, de compartir esta información y esta alegría, este impulso que empezó a moverse en mayo, y hoy ya está concretado, en una primera etapa, al menos empieza a desarrollarse en las escuelas del Delta. Muchas gracias, Alicia. No, gracias a ustedes, y buenos días, que tengan buenos días. Buenos días. Gracias.